hola chicos y chicas bienvenidos a mi canal una vez más hoy os quiero mostrar cómo quedaron las plantas después de hace una semana que había cambiado el sustrato a muchas de ellas y también había abonado con el hummus de lombriz y aquí ya podéis ver que hay bastantes brotes el hecho se está recuperando bastante bien y aloe vera la verdad le ha sentado genial el hummus de lombriz los dos aloe vera se están recuperando también así que bueno ahí también hay flores ya podéis ver que todas las plantas han cambiado un poco está también ya también tiene flores a continuación os enseñaré un trozo de vídeo como habían estado antes las plantitas está también está mucho más radiante así que la importancia de hummus de lombriz la verdad es bastante bastante interesante el sustrato bio que yo utilizo ya os lo dije hace hace mucho que utilizo lo que es el hummus de lombriz y el sustrato de lidl de que es bio que es ecológico por lo tanto ya veis todas las propiedades que tiene y todo lo que puede llegar a aportar a nuestras plantas por lo tanto no tenemos que estar echando ningún tipo de otro producto y la verdad me sorprende en positivo lo recomiendo y la verdad es una pasada ver que las plantas en una semana se han recuperado de verdad muy bien porque las tenía bastante abandonadas por la falta de tiempo necesitaban cambiar también de sustrato y ahora las veo mejor lo que pasa que este no sé lo que tiene así que si sabéis lo que es esto el cactus que me traje hace un año y no sé lo que tiene si es hongo o qué pero si sabéis algo pues me decís y bueno espero que no se contagie este esto fue hace una semana el aloe estaba completamente sin sin su jugo nada las pencas estaban bastante delgadas así que el cambio ha sido la verdad brutal y bueno con las plantas de las ventadas todavía apenas pude hacer nada he comprado otro día esta albahaca que ya ha estado cortando la verdad está bastante bien también la compré en lidl el geranio está fatal tengo que cambiar sustrato y abonar lo antes posible ya luego os enseñaré los haré algún vídeo pero por lo demás la planta de dinero esa es la siempre está radiante siempre está bien y en el otro balcón al menos está ha florecido es una planta bastante bastante bonita y esta es la planta del dinero pero de las trepadoras que cada año se le caen las hojas pero luego vuelven a crecer en primavera y crece como bastante bastante alta y esta se ha puesto como un poco amarilla no sé si es que le he echado demasiado riego pero también tengo que cambiar el sustrato y como podéis ver más o menos el perejil la verdad me encanta este rizado es tan bonito y estas florecitas tan pequeñas también son impresionantes y esto es antes hace una semana como estaba el hecho no tenía nada por dentro casi nada de brotes en cambio ahora aquí podéis ver cómo está de mejorado he de decir que tengo pendiente organizar este balcón porque es un desastre total pienso ponerle como unas estanterías tenerlo todo colocado mucho mejor también para mí para el tema de riego y quizás poner algún tipo de plantas que no necesiten tanta agua porque cuando uno va de vacaciones o uno va a algún sitio yo siempre me quedo pensando de que las plantas están ahí pasando un calor horroroso y están sin agua y es muy difícil tener que depender de alguien por lo tanto tengo que mejorar en ese sentido y me gustaría que me dierais consejos qué plantas podrían ponerse que por lo menos aguanten una parte de verano sin riego o por lo menos que más o menos se pudieran mantener para luego que fuera más fácil recuperarlas porque el año pasado la verdad cuando habíamos vuelto nos habíamos encontrado con que una parte de las plantas plantas que la verdad me gustaban mucho y las tenía bastantes años pues ya eran irrecuperables y la verdad a mí me fastidió mucho esto pero bueno poco a poco vamos mejorando y vamos aprendiendo sobre nuestros errores así que nada hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado ya sabéis que me podéis seguir por instagram y por supuesto también os invito a que os suscribáis a mi canal me regaléis un buen like y por supuesto le dais a la campanita hasta la próxima